Lo voy a explicar con el mismo entusiasmo con el cual hablé a Natalia de este anime Fui y le dije, esta temporada tienes que ver tres animes sí o sí The Promised Neverland, The Rising of the Silk Hero y Dororo Y ella me dijo, ¿de qué me suena Dororo? A lo que yo le respondí, ¿te acuerdas de esa película de imagen real que iba de un samurái que se quitaba los brazos? Debajo tenía espadas e iba matando demonios y cada vez que mataba a uno recuperaba una parte de su cuerpo Y ella me respondió, sí Y yo le dije, pues el puto anime Y ella me dijo, no jodas Y yo le dije, además está basado en una obra de Osamu Tezuka, el dios del manga, creador de Astro Boy Y ella exclamó, ¡buah! Y yo continué, y tiene un anime en blanco y negro del año de la polka Pero esta es la nueva adaptación La historia sencilla, el señor Daigo con tal de conseguir más poder y gobernar todo el país Sacrifica a su hijo recién nacido, entregando el cuerpo del pequeño a 12 demonios Pero increíblemente el pequeño no muere Sigue luchando por la vida, siendo apenas un trozo de carne Sin rostros, sin ojos, sin oídos, sin pene Nada, un trocito de carne Después de ser abandonado en el río, el destino caprichoso hará que sea recogido por un doctor Que completará el cuerpo del niño sustituyendo las partes que le faltan con prótesis Hiakimaru, que es así como se llama el niño maldito Parece atraer a los demonios como si fuese carnaza Pero su espíritu superviviente hace que sobreviva siempre Crece convirtiéndose en un guerrero letal que sin disponer de sentidos ve, escucha y siente en el combate mejor que cualquier otro humano Y es en esta parte que no puedo dejar de acordarme del personaje de otro manga, Gatsu El protagonista de Berserk, que al igual que Hiakimaru, fue parte del sacrificio de una persona que lo amaba Por el simple hecho de conseguir más poder y gobernar el país Igual que Daigo Y en ese manga Gatsu sobrevive con un estigma Quedando marcado y perseguido por siempre por los demonios Como si fuese la comida más sabrosa que pudiesen degustar Igual que Hiakimaru Pero Gatsu siempre sobrevive Igual que Hiakimaru Tal vez porque se agarra la vida como el mayor luchador O tal vez porque su destino Sea como sea la similitud entre estos dos espadachines es clara y evidente Y no creo que la historia de Gatsu sea una coincidencia Al fin y al cabo estamos hablando de Dororo Una obra creada por el artista más grande que ha dado la historia del manga Conocido por muchos como el dios del manga Ojo que dije el dios y no el padre del manga Así que no me extrañaría en nada que Osamu Tezuka hubiese influido a Miura en este aspecto Pero este anime no es solo una historia de acción, espadachines y venganza El protagonista con cada demonio que derrota Recupera una parte de su cuerpo En un momento se le desprende la prótesis que cubre su rostro y le nace una cara En otro momento es una pierna En otro sus oídos Al acabar con los demonios que pactaron con su padre Él recupera poco a poco el cuerpo que sirvió de moneda de cambio Pero en realidad lo que este anime trata de mostrarnos Es la evolución del personaje principal Su humanización Cómo debe acabar con sus demonios para ser más humano Toda la obra es una metáfora que enmascara poéticamente este mensaje con acción y batallas de espadachines Según va eliminando esos demonios que le persiguen desde bebé Que marcaron su existencia, que tienen su ser esclavizado El protagonista va siendo más humano y menos muñeco insensible Y de alguna manera Dororo, el niño que la acompaña y da título a la obra sin ser el protagonista Sirve para mostrarnos esta humanización de Hiakimaru Dororo es el espejo que refleja el cambio de Hiakimaru Porque es el niño con el que viaja Perfecto para mostrarnos a través de la relación de ambos personajes Todo ese cambio Y llegamos al episodio 5 y 6 Y es posible que hable más de la cuenta y se me escape algún pequeño spoiler Pero es imposible no mencionarlos después de haberlos visto Juntos el episodio 5 y 6 forman una historia tan bien perfilada Que perfectamente podrían ser disfrutados como una película Cortita, sí, pero como una película Durante estos dos increíbles episodios vemos el lado más humano de Hiakimaru Y a veces los humanos nos podemos convertir en demonios Yo voy a ser el rey demonio y tú lo vas a ver Pues sin pelo en ese cabezón un demonio no puede ser Dos episodios llenos de emoción, sentimientos, un arte espléndido Y mucho, mucho drama que hará que no puedas contener las lágrimas Todavía me acuerdo de la putilla No quiero ahondar más por si aún no has visto este anime ¿Qué coño hacéis que no lo habéis visto aún? 5 minutos casi de vídeo y aquí perdiendo el tiempo Ir corriendo a ver lo que está disponible en Amazon Disculpe, ¿dónde está Amazon? Oh, por ahí Las despedidas en los vídeos es lo que peor Tengo que pensar alguna despedida en los vídeos Porque siempre, no sé, cómo despedirlo O sea, me cuesta despedirme ¡Adiós!